Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para Tripero AMFS, hoy estamos con un nuevo video Jugamos contra Independiente en la tercera fecha de la Copa de la Liga Partido muy muy complicado, de visitante encima, o bueno, con un rival como Independiente que es jodido Y bueno, que si ganamos nos ponemos, creo que segundos, creo que estaríamos con 7 puntos Así que, si creo que 7 puntos, nada, estaríamos muy bien, más que, bueno, vinimos de gran partidos Esperemos seguir así, así que eso, vamos gimnasia que se puede, esperemos ganar O al menos, bueno, con un punto tampoco está malo, pero bueno, obviamente queremos ganar Así que eso, vamos con la intro, vamos gimnasia, vamos ¡Arquero! Bien, 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 bien Bien ha estado la reina, al menos lo que... No, no, pero bueno, la que tuvo, bien Apa Bien, 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 a mí no le pegó el arco La primera vez que le llega el arco se me hace ¡Pero! ¿Qué vas a cobrar? La concha de tu madre vas a cobrar, hijo de remil, puta ¿Qué le resta? No te va a cobrar ni en pedo Si es del otro lado, no sé cómo te cobra, hijo de puta Si, oye, si me hace lo mismo esto Ahí está Ahí está ¡Dale! ¡No! ¡Por Dios! No, sí Ay, lo pone que lo estamos perdiendo Bueno, el partido es malísimo Si, pero este es eso, es... Pasa que... No, de las pocas posibilidades que tenés Por eso, por eso mismo, por eso mismo A ver, ¿qué pasa con Conti? ¡Andate a la mierda, Conti! Dale, Conti, dale, Conti Pero es horrible, boludo, es horrible ¡FULL! ¡Bien! ¡Excelente, dale, dale! ¡Excelente! ¡Excelente, dale! ¡Excelente, dale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡O alguna pilota! ¡Bien! ¿Ves? Fíjate, ese mismo toque que le hizo a... ¡Sí, a Ramírez! A Ramírez Lo pasa que está fuera del área y la cobró ¡Claro, obvio! Pero son así todos, eh ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Verdad que ojeste, boludo, es lo que le quedó? ¡No! ¡Boludo, no! ¡Sacala! ¡Menos mal! ¡No, no, no! ¡No! ¡Sacala! ¡Menos mal! ¡Boludo, boludo! ¡Qué mal atrás! ¡Menos mal! ¡Qué mal! ¡La sacamos brata acá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dale! ¡No se duerma, loco! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Mita! ¡Qué dolor de ojo, eh! ¡Horrible! ¡Horrible! Igual, como decías vos, tampoco estás jugando a mágina Así está... Nos pasa también, nosotros nos lo dejan jugar, obvio Sí Esperemos que es mejor el segundo Gente, termina el primer tiempo Partido horrible Esperemos que... Bueno, que mejor el partido para el gimnasia Que podemos hacer las cosas como venimos haciendo los partidos anteriores Así que eso ¡Vamos con la segunda parte! ¡Vamos gimnasia! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Está bien! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sai, sai, sai, sai! ¡Ah, la concha de la lora, boludo! ¡Qué mierda, boludo! ¡La puta que me parió! ¡La concha de la lora! ¡No! ¡Sai, sai! Es offside Es offside Ah, boludo, cómo nos choremos, boludo La puta que nos parió No, no, no Bien, Morales, bien ¿Por qué? ¡Pum! Pero viejo, cobré una falta Una puta falta cobraste, hijo de puta Independiente de todo Bueno, bien, 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 Brian Bien, 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 bien Bien, alemán Bien, alemán No, no Qué sal, boludo Qué más de leche que tenemos Bien, soja, bien, boludo Qué sal, qué sal, boludo Qué sal No, boludo, qué horto Lo que tienen estos tipos, por Dios Sí, boludo No, 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 no Vamos, Ignacia, dale, dale, dale ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Soy! Ah ¿Qué más paró? Sí, que... ¡Arriba! ¡Señoras y señores! Dice Pablo Dormalo Que se terminó esta historia En el Libertadores de América Con gol de este hombre ¡Consecutiva! Ah, bueno, la puta Que doy mierda Sí, hasta los agos La concha de serrón Gente, termino el video Eh, bueno Vamos a despedirlo Perdimos 1-0 Eso Bueno, gente Así termina el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Bueno, una victoria De independencia Una derrota Eh, nada Un poco creo que inmerecida Porque el partido era por mi papá Tampoco digo que Ignacia Me hició ganar Este Pero bueno Nos vamos con bronca Por eso Este Igualmente falta mucho Pero bueno Un partido que Ahora quedamos afuera de la zona Para entrar Este Así que eso En la reacción Pasaron un par de cosas Que bueno De último no pudo aparecer mi papá Así que disculpa por eso Y bueno Ya la próxima reacción va a estar Este Pero bueno Lo normal es que no esté yo solo Porque estuve En la Casi En la última parte de la reacción Este Y eso Así que eso De like y suscripción Se agradece muchísimo Eh Comenten que les pareció el equipo Los cambios que tiene que hacer Eh Vi mucho que decían que Barres Tenía que entrar a titular O de ser Este Así que eso Eh Nos vemos en el próximo video Que va a ser con defensa Así que eso gente Like y suscripción Eh Nos vemos en el próximo video Chau chau